¡Suscríbete! La jaula, la jaula de la muerte en donde caerá una máscara o una cabellera. Ahí estamos viendo al hijo del ninja, ahora presentado como Garza Jr., ya en una de las empresas importantes de lucha libre a nivel nacional. Ahí estamos viendo a este que es el ninja Jr. en contra del hijo de Silver King. Vemos a Garza Jr. en contra del galeno del mal, Dr. Wagner Jr. Ahí golpeando fuertemente a este que es el Dr. Wagner y lo aturde un poco. Ahí estamos viendo también en la pasarela de las estrellas a este que es el último ninja, golpeando junto con el ninja Jr. A este que es el Dr. Wagner III. Ahí estamos viendo ya de regreso al ninja Jr. en contra de Silver King. Ya el combate, este es el combate bueno, el que todos estaban esperando, el que se dieran con todo. Dr. Wagner Jr. en contra de Garza Jr. Viene con la patada del estilo de cabrito por parte de Garza Jr. Ahí está pues haciendo mancuerna tanto el ninja Jr. como Garza con este que es Dr. Wagner. Ahí vemos cómo lo está paseando, está la tatá.